¡Ay! Ya queda poco, gente. Ya queda poco para poder pasearnos por aquí, por nuestra querida base de los toros negros, pero sin estar viendo kanjis, sin estar viendo cosas japonesas, barra coreanas... Ya estamos ahí. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y es que, por si no lo sabíais, os va a estar apareciendo por ahí una tarjetita en la cual, pues bueno, aparece toda la información y os comentaba que ya está disponible el preregistro. ¿Me vais a permitir que me quede por aquí con Nero? Que a mí esta esquina de la base me da paz. No sé, me gusta ver a Nero revolotear mientras estoy aquí hablando con vosotros. Pero ya os digo, os estaría apareciendo por ahí una tarjetita en la cual os comentaba que el preregistro de la versión global ya ha sido lanzado. Y al final, pues bueno, en estos últimos días en los cuales os he avasallado y reventado a base de vídeos de la versión japonesa y la versión coreana, la versión global nos ha quedado parada. Y hoy os voy a traer información al respecto de la misma. Os voy a hablar de lo que es ya la fecha límite de salida de Black Clover Mobile Global. Porque ya tenemos una fecha límite, como siempre, gracias a nuestros queridos usuarios de iPhone en la tienda de iOS que siempre nos están spoileando. Pero insisto, sé que hay mucha gente que me lo ha estado comentando, que hace sin, sabe este día, lo pone aquí. Eso ya pasó con Black Clover Mobile JP y eso es simplemente un placeholder. Eso lo que significa es que el juego va a salir como límite en ese día. Eso es lo que hacen las empresas, pues es ponerse, por así decir, una salvaguarda. En plan de, bueno, pues tenemos hasta ese día, vamos a sacarlo evidentemente antes o la intención es sacarlo antes, pero hasta ese día tenemos de tiempo. Yo ya sabéis que mi teoría y mis apuestas estaban entre finales de junio, principios mediados de julio, yo diría que de la segunda quincena no pasa. Pero como siempre, pues bueno, habrá que esperar a confirmaciones y sobre todo a noticias que, insisto, han estado saliendo en estos últimos días y son las que os voy a comentar el día de hoy. Así que directamente nos vamos a nuestro querido Twitter de la versión global para ver qué es lo que ha estado posteando nuestra, pues eso, nuestra querida versión global. Tenemos un nuevo vídeo promocional que vamos a ver evidentemente en este videíto. Y más allá de eso, un anuncio de una fecha bastante importante donde finalmente nos dirán las recompensas del preregistro de la versión global. En la miniatura de este vídeo habréis visto las recompensas del preregistro de la versión japonesa y es que imaginamos y creemos que serán exactamente las mismas. Lo único que os pido, gente, es que reventéis el preregistro. Es bastante importante, ¿no? Evidentemente cuanto más preregistro, más recompensas. ¿Hace falta preregistrarse para decidir las recompensas? Que esto es una duda que tiene muchísima gente. No, no hace falta. Pero por supuesto, si nos preregistramos, mejor que mejor. Así que vamos para allá, vamos a bajar un poquito, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen por aquí. Esta ya es la publicación del día 23 de mayo, que si no recuerdo mal es la que os comenté en el primer vídeo que os estaba mencionando, en el que os he dejado por la tarjeta, exactamente. Este es el vídeo que estaba subido a su canal de YouTube. Y si no recuerdo mal juraría que es el mismo que nos han posteado para hablar de las recompensas del preregistro, ¿no? Seguimos con más tutoriales, seguimos con más info que nos dan absolutamente igual porque el juego aún no ha salido. Pero bueno, está bien que nos vayan poniendo más información promocional y demás. Aquí nos hablaban un poquito de lo que sería la mejora y el encantamiento de los equipamientos, que esto es una de las partes bastante importantes para mejorar a nuestros magos. Aquí en prácticamente todos los... en todas las publicaciones ya están contestando con el enlace del preregistro. Pero la publicación que nos importa es esta. Luego vamos a ir, vamos a revisar un poquito antes las demás publicaciones, a ver si nos encontramos algo nuevo. Aquí tenemos más información sobre lo que sería el equipamiento. Que en el caso de que, pues bueno, no nos haga falta algún equipamiento, lo vamos a poder romper para conseguir recursos. Que luego podríamos utilizar para seguir mejorando el equipamiento, cosa que está bastante bien. Por aquí más... bueno, esto creo que es una cinemática de la primera misión de historia. Misión de historia que he esquipeado una, vamos, súper súper fuerte. Literalmente no he hecho ni puñetero caso a la historia, excepto en una parte que muy seguramente suba aquí a YouTube. Porque para mí es el momento en el que me enamoré de Black Clover, sinceramente. Y me gustaría subirlo aquí para enseñaros lo vaya. Y aquí, pues bueno, los modos de juego. Que ya están... ya los hemos probado prácticamente todos. Excepto estos dos de abajo a la izquierda, que no los hemos podido desbloquear aún por nivel. Que imagino que los desbloquearemos muy, pero que muy pronto. Mecánicas de combate, aquí vemos el ataque dual de Yami y de Jack. Que también está dentro de la versión japonesa. No lo he podido probar por desgracia, porque, pues bueno, no me ha salido ninguno de los dos. Por desgracia, intentaré hacer una cuenta re-roll con los dos para probarlo. Pero como os mencionaba, lo que nos importa es esta publicación de aquí. El pre-registro de Black Clover Mobile Rise of the Wizard King ya está disponible. Y las recompensas del propio pre-registro serán anunciadas el día 1 del 6. Es decir, el día 1 de junio, que apenas quedan, creo que son 3 días, ¿no? Correcto. Nos quedan aproximadamente 3-4 días cuando estoy grabando esto. Así que dentro de nada tendremos las recompensas del pre-registro. Aquí tenemos el vídeo promocional, que no sé si tiene algo distinto al que ya habíamos visto. Es posible que sí. No voy a poner el volumen de lo que sería el vídeo. Tampoco creo que sea relevante. Vaya, estaría, pues bueno, la banda sonora que hayan puesto para el propio vídeo. Pues creo que esto es un vídeo nuevo. Juraría que esto no lo había visto. ¿No forma parte de las cinemáticas del propio juego? No, esto es un vídeo que han preparado para lo que sería el este. Esto es un vídeo que... Por ahí sale alguien en plan sneak peek, ¿eh? Ya que aún no está dentro del juego, pero evidentemente estará, ¿eh? Por ahí sale alguien un poco sneak peek, mi gente, ¿eh? Pero bueno, insisto. Dentro de muy poquito seguramente también os subo a un vídeo con lo que están siendo mis sensaciones con Black Clover Mobile. Más allá del apoyo, más allá de lo que estáis apoyando en los vídeos, que insisto, es una auténtica maravilla. Por fin, después de tantísimo tiempo me siento a gusto con un juego. Yo creo que eso es algo que vosotros y vosotras notáis. Y realmente estoy muy, muy, muy contento. En serio, este era el juego que esperábamos. Por fin un juego con muy, muy, muy buena calidad. Y al mismo tiempo que básicamente es de una serie que me gusta. Que no es que me guste, que me encanta. Como es Black Clover siendo top 3 de mis series favoritas de... Por lo menos de lo que serían los shonen. Y de verdad que el juego ha cumplido totalmente sus expectativas. Aún tenemos mucho que descubrir del mismo. Aún tenemos mucho que saber sobre el sistema de eventos. Que aún no ha entrado ninguno dentro del juego. Que de momento no hace falta porque hay muchísimo contenido que hacer aún. Y muchas cosas que mejorar. Así que conforme vayan entrando los eventos evidentemente iréis teniendo contenido al respecto. Pero de momento ya os digo que muchas, muchas cosas que hacer. Y literalmente lo que nos falta son recursos en forma de estamina. En plan de queremos jugar más. Queremos que nos den más estamina. Queremos pushear más las misiones. Estas misiones de lo que sería la estamina de la historia. Con todo el mundo quejándose al respecto de que le gustaría que le diesen más. Y evidentemente porque queremos llegar al late game del juego. Queremos probar todo lo posible del juego. Y experimentar esta auténtica maravilla que está siendo Black Clover Mobile. En términos de sumo no estoy teniendo especial buena suerte la verdad. Bueno, he de decir que recientemente no ha ido del todo mal. Supongo, nunca he tirado un multi de estos de amigos. No sé qué es lo que te dan. Pero bueno, supongo que al final sí que he tenido relativa buena suerte. No me puedo quejar. Pero al principio lo estuve pasando bastante mal. No me daban personajes. Tuve que rerolear bastante para poder conseguir una cuenta medianamente decente. Y ya os digo, lo estuve pasando bastante, bastante mal. Pero ahora bueno, me ha quedado una cuenta bastante golosa. Voy a tener a los 3 Seasonals. Que era lo que buscaba en un principio. Al final me ha costado tirar aproximadamente 10-12 multis. Pero supongo que estoy bastante contento al respecto. Y es que bueno, tenemos por aquí a Yami. Tenemos por aquí a Mimosa. Y hasta lo voy a desbloquear gracias a las misiones. Así que, pues insisto, bastante contento al respecto. Así que nada más gente. Hasta aquí el videíto. Lo único que os digo es que esperéis muchísimo de este juego. Que ha demostrado ser lo que se esperaba de él. Y de verdad que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por el canal. Y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por mí. Es un placer estar aquí para crear contenido para vosotros y vosotras. Así que, si os gusta, no dudéis en compartirlo, en darle like, en suscribiros al canal. Que de verdad que ayudáis muchísimo y que subís muchísimo la moral. Y poquito más. En este vídeo no he escondido a Nero porque no habéis encontrado aún el Nero del anterior vídeo. Os recomiendo también que vayáis a buscarlo. Está en el vídeo de Noel. Hay que buscar a Nero, gente. Ya sabéis, el pequeño jueguecito que tengo entre vosotros y yo. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Que ganas de la versión global, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!